Encendemos nuestro canal de YouTube para también dejarlo guardado ahí y compartirlos con quienes ustedes quieran. Muy bien. Bueno, adelante vamos a ir presentando entonces la columna de esta semana. Bueno, la columna de esta semana tiene que ver, como saben todos y todas, que estamos en vísperas de elecciones y este domingo los ríos ceballenses y las ríos ceballenses elegimos a nuestro intendente o nuestra intendente. Ajá. Así que pensamos en esta columna para poder conocer cuáles van a ser las propuestas en materia cultural de los candidatos. Y la candidata, en este caso tenemos solo una candidata mujer. Así que para ello vamos a estar en comunicación telefónica con quienes desarrollaron una encuesta sobre políticas culturales a los candidatos de Río Ceballos. Ellas son miembros de la organización TICAGEM. En un ratito nada más vamos a estar charlando con Celeste Sánchez al respecto de esto. Pero bueno, a modo de introducción lo que les queríamos decir es que, bueno, nos parecía destinarle este espacio. Nos parece bien importante que pensemos en cuáles son las propuestas concretas, en lo que atañe específicamente a lo cultural, que es lo que nos convoca en esta Catadores de Auroras, ¿verdad? Muy bien. Así es. Pero no solamente eso. Por supuesto que como ciudadanos y ciudadanas vamos a estar atentos a cuáles son todas las propuestas y cómo han desarrollado sus campañas electorales los distintos candidatos. Pero, bueno, en este caso como nosotros nos dedicamos a esto y nos gusta la cultura y trabajamos de ello, es que vamos a poder profundizar un poquitito cuáles son esas visiones que hay acerca de la cultura. A grosso modo hemos podido ver que no hay tantas diferencias en muchas de las propuestas de los candidatos. Más bien hay muchos puntos de encuentro, muchas cosas en común, lo cual nos parece a celebrar en el sentido de que si todas estas propuestas verdaderamente se llevan a la práctica, serían grandes avances para nuestra localidad, que muchísimo lo necesita. Y en cuanto a lo que es la cultura, quienes somos trabajadores de la cultura, sentimos que realmente ha habido una especie de vaciamiento a nivel municipal, que muchas acciones que se desarrollaban se han dejado de desarrollar, que no tenemos trabajo básicamente en la localidad. Entonces, bueno, de alguna forma poder saber cuáles son sus ideas, sus perspectivas, nos permite también tomar la decisión a la hora de votar, pero saber también como actores culturales cuáles son los espacios políticos que también contemplan nuestras necesidades, dónde vamos a poder articular y con quienes somos miembros de organizaciones. Es necesario que esas redes se vuelvan a tejer, que vuelvan a estar funcionando de manera articulada los espacios de trabajo para poder desarrollarnos y vivir de lo que hacemos donde vivimos. Está bueno. Siempre hacemos hincapié en esto porque realmente es muy difícil poder desarrollarse en nuestras localidades. Se hace muchísimo trabajo a pulmón desde las organizaciones y realmente el apoyo del Estado es necesario y es un derecho además. Así que nos pareció muy importante esta iniciativa de TICAGEM. También estamos en contacto con Celeste Sánchez para preguntarle un poquito de qué se trató esta encuesta a los candidatos. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, Gucci. ¿Cómo estás? Estoy acá con María Angélica también. Ah, están las dos. Muy bien. Hola, Mariucci también. Saludos. Hola, ¿cómo estás, Gucci? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, yo ya hice una especie de introducción acerca de la importancia de poder conocer las propuestas en materia cultural. Quería comenzar preguntándoles, bueno, ¿cómo surgió la iniciativa de realizar la encuesta y quiénes participaron de ella? Bien. Bueno, en principio empezó la ONG Los Manantiales haciendo una propuesta para una encuesta sobre políticas socioambientales, que no es la primera vez que lo hacen. Y a partir de eso pensamos que estaba bueno por ahí replicarlo con respecto a políticas culturales, que es un poco el tema que nos toca a nosotras, pensando siempre que las políticas culturales son transversales, un montón de otros temas. Y, bueno, en principio la armamos desde Ticagen, abrimos la propuesta al público y no hubo tanta respuesta tampoco, bueno, como siempre y como todos, pero recibimos algunas preguntas que mandaron con algunas personas, sobre todo gente ligada a los sectores culturales, que nos hubiera gustado quizás que otras personas que no trabajen en cultura hubieran enviado preguntas que no se nos hubieran ocurrido. Quizás, pero bueno, es lo que salió y creemos que salió bueno. Bueno, bien, o sea, un poco en relación al alcance, es eso, como se involucran quienes están dentro de ese ámbito. Sí. Bueno, y a partir de poder elaborar la encuesta que tenía, por lo que veo, treinta y pico de preguntas, o sea, bien amplia y profunda. Bien. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué ven en cuanto a los resultados de la encuesta? Bueno, en principio, primero, las pocas respuestas de candidatos que recibimos, que fueron solamente cuatro de nueve. Cuatro de nueve, exactamente. Fuimos dando varias prórrogas porque entendíamos primero que estaban en campaña, entonces quizás, bueno, como que es un trabajo súper amplio, sí también entendimos que parte de esa campaña podía responder esto y en realidad no nos importaba tanto eso tomarlo como un examen o como una carrera, sino como lo que es, que se planteen las políticas que proponen para darlas a conocer. Entonces nos daba igual también en qué momento llegaran, siempre y cuando estuvieran dentro de un tiempo considerable para poder compartirlas con todos. Bien. Entonces, de estos nueve candidatos, tenemos las respuestas de Silvia Ceballos, Adrián Flores, Luis Carnero y Eduardo Aldasi, que un poco fuera de tiempo, pero llegó esa respuesta. Son las que tenemos por el momento para poder analizar y contar un poco de qué se trataron en cuanto a perfiles de gestión en cultura. Sí, sí, lo que vimos un poco es que sí están en muchas respuestas, en muchas cosas muy generales, tienen más o menos un criterio en común, gracias, pero en otros puntos por ahí que son como bien mucho más profundos, hay diferencias. Lo que sí, cuando nosotros armamos esta encuesta, que la intención era profundizar justamente sobre las propuestas que hacen los candidatos, porque veíamos como que en los medios tradicionales o comunes de campaña, las propuestas eran como bien amplias, como creación de un museo, cosas así muy amplias, muy generales, y ahondar sobre ciertos temas que a nosotros nos parecían como más delicados. Entonces, bueno, como que planteamos en las mismas preguntas algunos datos que eran los que a nosotros nos causaba como una alarma de cosas urgentes, como por ejemplo espacios privados dentro de los lugares que nosotros consideramos como patrimoniales o que ya se utilizan en aspectos culturales que tienen tierras privadas, por ejemplo, ¿no?, como para dar un ejemplo. Bien, y en cuanto a eso, ¿qué diferencias o qué puntos en contacto? Dijimos, hay muchos puntos en contacto y muchas similitudes, pero en cuanto a las diferencias o puntualmente sobre este tema, ¿qué pudieron recabar? Bien, en realidad lo que vemos es que hay siempre una propuesta sobre el Cristo New For A, que es de revalorización del espacio, que se habla sobre tonal luminarias, sobre pintura, bueno, arreglarlo, que por supuesto es algo que hace falta, porque es poner en valor un espacio patrimonial muy importante para la ciudad, pero justamente en esa pregunta hacíamos hincapié sobre las tierras privadas porque creemos que el común de la gente de Río Ceballos no conoce esta realidad de que el Cristo New For A tiene un bajísimo porcentaje de tierras que son del Estado, y que si bien estas acciones de puesta en valor son importantes, la cuestión de fondo sería empezar a pensar en esta situación de gris que tienen muchos espacios en Río Ceballos, por ejemplo, la reserva municipal o la reserva provincial, el Cristo, incluso la misma capilla que sin ser del Estado se hacen acciones desde la municipalidad y que en realidad la cuestión de fondo sería solucionar este tema sobre las tierras, ¿no? Bien, pero puntualmente entonces, ¿este tema se abordaba en la encuesta o quedó, digamos, como en un plano de gris, justamente? Sí, las respuestas fueron muy generales, fueron todas una puesta en valor y en algunas hubo como una propuesta de pensar en trabajar con los privados en convenios, y en esto sí creemos que la cuestión sería solucionarlo de una vez, digamos, más allá de lo que cueste, que es una jugada grande desde el Estado, la expropiación, por ejemplo, para que empecemos a tener tierras que realmente sean del Estado. Nosotros lo que vemos también en Río Ceballos es que hay una gran pérdida de espacio público y que se debe también a esto, a que la mayoría es privada de que no hay una toma de decisión fuerte en ese sentido desde la municipalidad, por lo menos hasta el día de hoy, de recuperar tierras públicas para la comunidad. La mayor parte del parque del Niúmforá es privada, son terrenos privados. El espacio que ocupa el Cristo y un poquito más es público, y el resto son todos terrenos privados. Entonces, en algún momento va a haber un conflicto con respecto a eso, porque los dueños de los terrenos van a querer hacer uso. Y sacar un rédito, justamente. Entonces, lo que vemos ahí es una cuestión de decisión política a tomar, y quizás desde las organizaciones también poder intervenir y participar. Hablando de eso, otra cosa que veíamos en común, sin hablar de las propuestas concretas de cada candidato, ya que estamos en la veda, vamos a respetar eso, es decir, muchos de los espacios políticos están proponiendo mesas de trabajo en cultura, entre organizaciones, promover la articulación entre áreas. Eso nos pareció para remarcar. ¿Cómo lo vieron? Sí, eso sí es una similitud entre todos. Me parece que también tiene un poco que ver con el espíritu que vivimos a nivel general, esto de la participación ciudadana y de lo comunitario. Pero, bueno, me parece que también son cosas que se plantean muchas veces. Nosotros en la encuesta hacíamos mucho hincapié en el cómo se iban a llevar a cabo, porque nos parece que es la forma de decir, ahondar sobre una propuesta. Está bueno y, por supuesto, festejamos que haya participación ciudadana, pero también pensamos que tiene que haber una propuesta clara del cómo, porque, bueno, hay consejos de cultura, por ejemplo, que nunca pudieron funcionar y hay otros ejemplos de lo mismo en otras localidades que funcionan muy bien y trabajar en ese sentido, ¿no? Claro. Y la cuestión de la participación, tener como herramientas concretas de bajada a la práctica y tomar, en todo caso, también de esas experiencias, bueno, lo positivo y los errores como para poder ir avanzando en ese sentido. Sí, seguro. Y un poco eso también tenía que ver con ciertas preguntas en donde nosotros hablábamos sobre las instituciones intermedias, sobre asociaciones, sobre centros vecinales, porque lo que sí también vemos es que cuando se habla de participación ciudadana es solamente abriendo puertas para opiniones, pero también hay una realidad de que muchas instituciones intermedias casi no se pueden sostener económicamente. Entonces, es muy difícil también que tengan propuestas o que tengan posibilidades de trabajo cuando el tema económico es acuciante. Entonces, también lo veíamos por ese lado, ¿no? Cómo desde el Estado se puede potenciar para la participación ciudadana también que las instituciones intermedias, no solamente que puedan recibir un apoyo de cualquier tipo, incluso económico, de la municipalidad, sino también que tengan las posibilidades de tener una cierta autonomía, digo, en el sentido, por ejemplo, de los centros vecinales que no tienen personería jurídica porque no tienen la posibilidad que, teniéndola, pueden conseguir fondos por sí mismos y eso también sería una buena ayuda desde el Estado. Entonces, nos parece como que todas las preguntas se interrelacionan entre sí, por eso pensábamos tanto en el cómo llevarlas a cabo, porque ahondar en eso nos parecía como lo importante de haber hecho estas preguntas. Bien. Vamos a invitar entonces a la audiencia a que entre dentro de la página de Facebook de Ticajén. Están publicadas las encuestas. Allí pueden leer en profundidad las propuestas de cada uno de los candidatos. Bueno, un poco en este diálogo vemos cuál fue el espíritu de la propuesta y quizás, bueno, sus alcances y quizás una herramienta como para seguir profundizando que no se agota en términos del momento de elecciones, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y por eso también nos importaba que llegaran fuera de término y sí, una cosa que decimos es que nos parece que las encuestas estaría bueno que no solamente hayan servido a las personas que las leen para saber, sino a los mismos candidatos para ahondar en estos temas. Por ejemplo, el tema de los barrios, que para nosotros es tan importante como lo de pensar las identidades de los barrios, en ese sentido sí todos lo tienen en cuenta, pero por ahí pensamos en esta cuestión siempre de la cultura hegemónica o de un cierto poder en que todo sucede sobre la San Martín o que representa ciertos sectores y de que en realidad el Estado no tiene que esperar o convocar a que los barrios vengan porque por algo no vinieron hasta ahora, sino acercarse el Estado hacia los barrios abiertos a cualquier propuesta de identidad de cada uno de ellos. Entonces, bueno, como a eso nos referimos cuando decimos que les sirva a los candidatos, ¿no? Ya sea el que ganen o que no ganen, porque incluso hay algunas propuestas que están muy buenas en algunas encuestas, que nos parece que más allá de que no ganen, sería lindo que las acerquen y que las pongan en común con quienes estén en el poder en ese momento para llevarlas a cabo porque son interesantes. Bueno, de hecho, digo, hablando en términos de descentralización de la cultura, nos parece que es una, digamos, es ejercer el rol del Estado justamente y favorecer la accesibilidad a la cultura de todos los ciudadanos, con lo cual no es un tema menor. Y en cuanto a esto de que quienes no resulten ganaderos en las elecciones puedan llevar adelante sus proyectos, también va a depender de la participación de las organizaciones y, digamos, y poder hacerse oír en cuanto a que esos proyectos no queden en el tintero, que esos proyectos realmente puedan ser llevados a cabo de manera en común, digamos, entre los diferentes actores. De eso también se trata la política y debería ser la democracia. Sí, tal cual. Y que pienso que así como las instituciones intermedias, todas las de Río Ceballos, trabajamos constantemente todo el año generando cosas, los candidatos que trabajan en su campaña durante unos meses para estar cuatro años, que quizás puedan hacer lo mismo sin esta mezquildad de que si no ganaron, guardarse esas propuestas. Por supuesto. Bueno, esperamos que así sea. Celebramos también la iniciativa de poner en común todas estas ideas. Volvemos a invitar a que entren a la página de Facebook Técnica Gen. ¿Es el único medio por el cual se está difundiendo la encuesta, Celeste? Sí, en realidad está colgada en nuestra página, que es ficacien.com, pero a través del Facebook está compartida, así que se puede ver también desde ahí. De ambas plataformas, entonces, se puede acceder a las encuestas para leerlas en profundidad y tener un poco un panorama más profundo acerca de, por lo menos en materia cultural, también está el desarrollo en cuanto a la relación con el ambiente de estas propuestas que desarrollaron desde los manantiales. Así que desde este espacio de radio, invitamos a que hagamos ese ejercicio de ciudadanos y ciudadanas de informarnos, tomar la decisión en base a lo que leamos y saquemos nuestras propias conclusiones. Pero bueno, queríamos valorar este esfuerzo y, bueno, reflexionar un poco acerca de lo que nos atañe, en este caso la cultura, y que siempre decimos es transversal a todos, nos implica en la vida, nos desarrollemos específicamente en ella como trabajadores o no, es algo que tiene que ver básicamente con nuestra identidad, con nuestra relación como vecinos y vecinas, con las acciones políticas que se desarrollan cotidianamente, que desarrollamos todos, así que tratando de no escindir la vida cotidiana de la política y de la cultura, ya celebramos siempre estas iniciativas. Sí, muy bien. Bueno, gracias. La verdad que estuvo bueno hacerlo y está bueno compartirlo, así que sí, los invitamos a que las vean, que vean la nuestra y que vean la de la Asociación Civil de los Manantiales, que también, bueno, esa fue más contestada y también tiene buenas cosas para ver. Bueno, muchísimas gracias Celeste, muchísimas gracias Angélica, miembros de TICAGEN, miembros que desarrollan una actividad muy interesante en nuestra localidad, así que, bueno, echan la invitación a que se interioricen sobre los resultados de la encuesta y veremos qué resultados hay para el domingo. Esperemos que sean buenas noticias para todas y todos en materia cultural y en todos los demás aspectos. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la decisión y por la nota. Nos vemos pronto. Ahí está, perfecto. Estamos escuchando Catadores de Auroras en nuestra columna de día viernes. Pues muchísimas gracias a la gente de TICAGEN por el contacto, Gucci, buenísimo. Gran trabajo el que realizan las chicas desde TICAGEN, realmente con mucha profundidad, con mucho compromiso, así que, bueno, sumamos organizaciones y gente que viene pensando en términos culturales de manera muy profunda, y de las actividades estas que decimos quijotescas, porque realmente es difícil de sostener y ellas lo sostienen. Claro, claro. He escuchado cuando decía la cantidad de propuestas, que fueron nueve, recordemos, y bueno, y las respuestas, ¿no? De las nueve, solamente cuatro que pudieron dar respuesta en esos tiempos. Por ahora tenemos estas cuatro encuestas respondidas, pero bueno, también se pueden interiorizar de las plataformas en cada uno de los candidatos. Sabemos que las campañas son cuestiones bastante vestiginosas, así que quizás haya habido dificultades en cuanto a poder participar de cada una de las instancias de encuesta, hubo varias. Bueno, rescatamos esta, rescatamos el trabajo que realizan las compañeras, y por supuesto invitamos a que este tema cada uno lo siga profundizando, y no dejemos de pensar en cuanto a lo que nos implica en la vida cotidiana, el tomar este tipo de decisiones a la hora de votar, pero a la hora también de participar, sobre todo a la hora de participar como ciudadanos, porque es nuestro derecho, y también es una responsabilidad, y hace a que las cosas realmente puedan irse transformando y no nos quedemos en el lugar de la queja, de la crítica permanente, de lo que no hay, ¿no? Claro, esto no hay, esto no hay. Y poco productivo, en el encontro así con el otro, en la discusión, en poder intercambiar las ideas, creo que allí está la riqueza, y bueno, y el poder transformador, poder transformador del arte, de la cultura, que toca otras fibras, ¿no? Sí, exacto. Que genera otras cosas, y que, bueno, a veces no es el punto más valorado dentro de una campaña política, así que nosotros lo tomamos y lo ponemos en valor, porque nos parece que así debiera ser. Corresponde, corresponde, hermoso mensaje, hermoso mensaje, es así, corresponde en toda sociedad, ¿no? La cultura, las cosas que se hacen, lo reivindicamos siempre desde aquí, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Jorge Drexler, en nuestra cortina musical, en este Catadores de Auroras, en Quimera, ¿no? Hablando de Quimeras. Bueno, tenemos invitaciones. Tenemos varias invitaciones en un fin de semana que, en la localidad de Río Ceballos, durante el sábado, por lo menos, no va a haber propuestas por la veda electoral, pero tenemos desde esta noche, esta noche sí, hay algunas actividades. En Montañita se va a estar presentando el grupo Calle Vapor, Apura Cumbia y Son, a las 22 horas, como siempre, la gente de Montañita tiene propuestas muy interesantes para disfrutar de un buen espacio, de una rica comida y de un trago. Y también tenemos en un quillo, en planta alta, se presenta un trío, Yoveno, Ochoa y Tañez, a las 22 horas, una propuesta más del palo del folclore, para quienes gusten, planta alta está en un quillo, y esas son estas dos propuestas para esta mismísima noche. Bien. Estamos tratando de averiguar qué sucede el día sábado, ¿no? Aquí en Río Ceballos por temas elecciones. Hay actividades, se puede hacer fiesta, no, no se puede. Bueno, ya vamos a estar, por ahora, a escuchar lo que se puede hacer hoy viernes y el domingo, que también hay muchas actividades. Encontramos alguna actividad para el sábado, no es en Río Ceballos. Bueno, claro. Hay teatro en el Mandarino, en Villa Allende. Es la última función de la obra Mundo Abuelo de la Convención Teatro. Es a las 21 horas, tiene entrada de 150 pesos. Mandarino Teatro queda en la calle Mariano Moreno 270 en Villa Allende. Recomendamos ir a ver esta obra, es la última función, así que no se la pierdan. La gente del Mandarino Teatro también tiene siempre muy lindas propuestas, así que está bueno conocer el espacio también y conocer de la movida teatral de las Sierras Chicas allí en el Mandarino Teatro. Estamos escuchando a los Calle Vapor. Van a estar tocando aquí en las Sierras Chicas, atentos, ¿eh? No sé que no te disputas, tanta cosa de amor. Voy así de repente. Este es un poco de la agenda que tenemos para este fin de semana, amigos, amigas. Recuerden, es viernes. Vosotros aquí en la radio te acercamos la propuesta. Las propuestas, que son muchas. Para que salgas, ¿no? Las semanas pasadas estuvimos en vacaciones, volvieron los chicos a las clases. Vacaciones, día del amigo, así que hubo tantísimas propuestas. Y para este fin de semana siguen habiendo propuestas. También nos llega de Milton Arias Grupo, que se presentan en el CPC de Arguello este sábado a las 21 a 30 horas. Bien. Presentan El Caldero, 50 El Caldero. Esto es Ricardo Rojas, esquina Rafael Núñez, CPC de Arguello, muy cerquita de nuestras localidades de Sierras Chicas. Bien, Milton Arias. Para huir de la veda electoral, escuchar música. Muy bien. Ya voté, me voy. O puedo salir, con tal mañana voto hasta las 6 de la tarde. Puedo volver a votar, no voy a huir tanto. Bueno, hermoso, hermoso. Bueno, amigos, ¿qué nos queda? Nos queda una súper recomendación. A ver, atentas, atentos. De nuestra amiga Marta Soto, de la agenda CULSI, que la vamos a escuchar en la propia voz de Marta. Bien, un poquito más arriba. Estaba bien, estaba en la boca. Ese, 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 ese. Vamos con la recomendación de CULSI, agente cultural. Bueno, escuchemos, vamos a bajar un poquito el volumen de acá, si se puede escuchar mejor. Y vamos a escuchar a ver qué nos dice CULSI. Para este fin de semana, la recomendación es acercarse a MACU, el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo. Está ubicado en el Parque Integrador, en San Martín 588. Hay tres muestras colectivas actualmente. En la sala planta baja está la muestra a bordar con obras de arte textil de Valentina Bochetto, Mónica Fierro y Lucrecia Romero. En la sala planta alta está la muestra Mapa de Vínculos, que es una intervención performática de Javier Belomo, Karina Servini y Erika Naito. Y en la sala mayor está la muestra Esculturas e Instalaciones, donde hay obras de ocho escultores, Asís, Bernardi, Gutiérrez, Landonia, Lescano, Seiya, Sosa y Guillamondegui. ¿Por qué hay que ir a esta muestra? Te doy tres razones. Número uno, tener la oportunidad de conocer el trabajo de 14 artistas plásticos y escultores argentinos de gran trayectoria. Número dos, si bien hay un hilo conductor, cada muestra es un universo que comunica algo en particular. Así que se producen muchas sensaciones en un mismo lugar en un periodo de tiempo muy corto. Me parece interesante. Y número tres, la entrada libre y gratuita. El MACU está abierto sábados y domingos de 10 a 13 y de 15 a 19 horas. Te recuerdo la dirección es San Martín 588 en Unquillo. Yo soy Marti Soto y en Instagram me encontrás como arroba.cultsi.hola. Bien. Bueno, allí fue la invitación de CULSI.hola, que es Marta Soto, que fue nuestra invitada de la semana pasada. Va a estar participando de nuestra columna como agente especial de la agenda. Guau, qué detalle, ¿no? Con su voz colombiana hermosa. Sí, sí, aparte, bueno, buenísimo la información del museo, buenísimo. Ella nos está invitando a esta muestra del museo. Estuvimos también comunicándonos con Daniel Bernardi, que forma parte de la muestra. Y va a ser uno de nuestros próximos invitados para contarnos un poco sobre el arte plástico en las Sierras Chicas. Los invitamos a ver esa muestra gratuita, abierta y, como decía Marta, con 14 artistas participando simultáneamente. Así que está bueno darse una vuelta por el MACU de Unquillo. Bien. Para terminar la agenda de esta semana, queremos hacer una invitación. Nos llegó la información del Encuentro Audiovisual Feminista El Detonar Preciso. Ajá. Se va a desarrollar en Córdoba Capital con tres sedes, que son el Cine Municipal Hugo del Carril, el Centro Cultural Espeña Córdoba y el MUMU, Espacio Cultural Museo de las Mujeres. Qué bueno. Estas tres sedes van a albergar El Detonar Preciso, que es un encuentro audiovisual que se va a estar desarrollando desde el jueves primero de agosto, viernes dos y sábado tres. Por la mañana y hasta las 14 horas de todos esos días va a haber capacitaciones y talleres que si entran a través de las redes sociales a El Detonar Preciso o buscan DIVAC, que es la organización que está justamente gestionando este encuentro, allí van a poder encontrar toda la información para inscribirse en los talleres y en las capacitaciones y toda la programación de las proyecciones que durante los tres días van a estar llegando a Córdoba producciones tanto locales, cordobesas, de Argentina e internacionales, pensando, bueno, en términos, en clave feminista, la participación de las mujeres lesbianas, trans y de disidencias de diferentes de los géneros, para poder pensar, digamos, esto, los espacios que tienen de participación dentro de lo que es el mundo audiovisual. Realmente tiene una programación muy, muy completa, no lo queríamos dejar de destacar y tenemos también un audio de invitación para El Detonar Preciso que nos acerca nuestra otra enviada especial, tenemos muchas, ella es Carolina y nos invita en primera persona a este El Detonar Preciso. Buenos días, queremos invitarles al Detonar Preciso, el encuentro audiovisual feminista que se desarrollará en Córdoba Capital el 1, 2 y 3 de agosto. Este encuentro está organizado por DIVAC, Diverses Audiovisuales Córdoba. Somos una colectiva de mujeres, lesbianas, trabas, trans y personas no binarias que trabajamos en el ámbito audiovisual. Está formado por estudiantes, por egresadas, por docentes, por técnicas, músicas, actrices y diseñadoras. Y el objetivo principal de este encuentro es construir un espacio de debate y formación sobre las distintas problemáticas que nos atraviesan en el ámbito de los medios audiovisuales. Les invitamos a participar de las proyecciones, las charlas de debates y los espacios de capacitación específicos. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes de DIVAC y El Detonar Preciso en Instagram y Facebook para poder inscribirse de las capacitaciones e ir siguiendo la grilla del encuentro. Todas las actividades son libres y gratuitas. Muchas gracias, les esperamos. Bueno, y así vamos cerrando. Gracias a Caro Bravo por su audio, por la invitación para este encuentro audiovisual que realmente tiene mucho trabajo de producción de fondo e involucra a muchas trabajadoras del audiovisual aquí en Córdoba. Así que echa la invitación. Vamos a estar informando más acerca de este encuentro que comienza el jueves en Córdoba. Y también participan de esa organización compañeras que viven aquí en Sierras Chicas, como es el caso de la Caro Bravo y otras. Así que, bueno, no queríamos dejar de comentar esto porque ya el viernes que viene ya va a estar en pleno funcionamiento este Detonar Preciso. Y así cerramos esta columna, ¿la cuarta? Así es. La cuarta columna de Catadores de Auroras de los días viernes en Buena Vista. Qué lindo, qué lindo, amigos, la invitación semanal de este fin de semana, todo lo que tenés que saber para poder salir y dar una vuelta, ¿no? A veces no cuesta nada, solamente abrigarse, no más para este invierno. Bueno, qué lindo, Gucci, gracias por toda la onda y toda la información que traes, más que nada, aquí para que la gente también se movilice, ¿no? Muchas gracias a ustedes por este espacio. Ya estamos casi al cierre de nuestra mañana en Buena Vista. Así es. Hemos profundizado bastante en la cuestión de las políticas culturales que proponen los candidatos que están en estas elecciones del domingo y además en las propuestas culturales para hacer, que de eso se trata, de hacer y de participar y de habitar esos espacios que sin público, siempre decimos, no tienen forma de existir. Así que necesitamos de que el público asista y participe de estas instancias. Buenísimo.